La nueva consejera de Fomento, Agustina García, ha prometido hoy su cargo, teniendo palabras emocionadas de recuerdo para su antecesora, Elena de la Cruz, fallecida la pasada semana. Y nadie más que ella podría haber conseguido, como lo hizo de la mano de la consejería y de este gobierno, que la consejería de Fomento fuese la ventana de luz de muchas familias que se veían desahuciadas de sus casas. Un primer discurso en el que se ha comprometido a continuar con los objetivos iniciados a principios de la legislatura. Con esta defensa de lo nuestro, de nuestro río, de nuestra riqueza, porque como decía Elena, el agua es vida, es desarrollo y es necesidad. Por supuesto, entre nuestros objetivos, entre mis objetivos y los objetivos del gobierno, están a hacer que una región tan amplia, tan extensa, 80.000 kilómetros cuadrados, necesitamos conectar a la ciudadanía, necesitamos que entre ellos estén conectados. García Page ha destacado la huella política que ha dejado Elena de la Cruz y ha animado a la recién nombrada consejera a continuar por ese camino. El gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso, que es intentar por todos los medios la paridad entre hombres y mujeres. Y, por tanto, nunca he tenido en la cabeza la posibilidad de poder nombrar a un consejero, de los muchos que conozco que darían no solo la talla, sino serían extraordinariamente valiosos en su trabajo. Por tanto, tenía que ser mujer. Un acto donde se ha presentado a la nueva consejera y en el que también ha habido tiempo de analizar la no aprobación de los presupuestos regionales. Que el gobierno de esta tierra no aprobó el presupuesto el 24 de enero sin antes haberlo pactado con Podemos el 23 de enero. Acto que se produjo el día de San Islefonso entre el consejero de Hacienda y la organización política Podemos. Presentamos en público el acuerdo de presupuestos y solo después de eso aprobamos el presupuesto. A pesar de ser tumbadas estas cuentas, el proyecto de legislatura y, según el presidente regional, continúan adelante. Que nadie se equivoque. Estamos acostumbrados a las zancadillas y seguramente nos va a costar quitarnos los puñales de la espalda. Pero que tampoco se equivoquen. Que aún así tenemos el camino claro y una determinación absoluta de cumplir con nuestros compromisos. Desde la oposición siguen pidiendo explicaciones a García Paje. Presupuestos son cuentas, no son cuentos. El máximo responsable, el primer responsable de Castilla-La Mancha, en boca de su portavoz, nos viene a decir que le toca mover ficha a Podemos. No se cierran puertas a dialogar. Se abren, por lo tanto, las conversaciones también a grupos políticos. Siempre ha sido nuestra intención. Nunca nos hemos negado a negociar ni con Podemos ni con el Partido Popular. Lógicamente lo que no vamos a hacer es aprobar y aceptar condiciones que sean inasumibles para un Partido Socialista que tiene muy claro que su primera prioridad es la gente. Y como del Partido Popular hasta ahora su prioridad no ha sido la gente, no hemos podido encontrar acuerdos. Tiene que cambiar esa posición el Partido Popular, lógicamente. Hay que recordar que actualmente están prorrogados los presupuestos del pasado año. Hay que recordar que actualmente están prorrogados los presupuestos del pasado año.